¡Suscríbete al canal! 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 Replica. Replica, muchachos. Replica. 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 de lado, puedo mostrarte el arte, en esto demostrarte, puedo crearte el texto y dejarlos en punto aparte, y asi con eso siempre ser mas voluntario, que de rapearlo, pero en esto no tienen lo necesario, soy como un sicario en el beat, solamente voy clavando en mi corazón y pacto como un chico, y asi solo sonreír, lo tienen. Les parece como marihuana, no me importa, siempre tengo esa memoria, porque si se dice, con la zona de los pedidos, esta es una perna, una paloma llevando una pelota de blanca, la paloma se yo llevando una bomba de bruja pa' tu tierra, y la bomba de tierra, que quiere poder asi, entonces, entonces lo pinto siempre de un buen color, que copiando a Bacota 2MF, eso estaria mejor, porque con tu Bacota copiandotelo a ti misma, seria peor, ay, no se que onda, yo, esta es una, esta es se me sienta, que se me sienta ni palo, no poleo ni palo 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 te flachaste, porque el vestido siempre crece, empezamos, empezamos nosotros, no te acordaste, que fumas, con marihuana, te parece? te olvidaste hasta de tu propia chuta, y es asi como se estrella tirando a bomba a tu tierra, pero al menos que no se te apaga la mecha, porque era de cine hijo de puta, es que te explicais, estamos siempre esta fusta, puedo tirar un nivel muy hardcore, porque yo con bombas de tuyo, todo tu barco, y es asi como no desespera, me dicen como Luli, no, mencione, danos de afuera, valverme a mi directamente, sean directos, sean conscientes, sean algo mas, sin cualistas, porque eso es tan fuerte, que es tarde, que es tan amosante, que es tan hambre, y por el que es tan hambre, y por el que es tan hambre porque es la verdad, que nos llegamos de una niña, dice has puto, y aparte nos debemos de la niña y te escribimos las otras lineas, o pueden intentar, o pueden incrementar, no quieren a preguntar, si van a relajar, no, solamente venir a vengar, o aburrarte, pero del arte, esta el arte, en el entender que podemos hacer, un par de parcelas, y en las cárceles se enciendran estas ángelas, o estas balas, que te pueden darselas, armárselas, armárselas, para alzárselas voy a agarrárselas eso no pueden ser rapido, neto siempre el resto se dieron contra mi, no pueden, el esposa no para que era su sucesión pueden ganar ustedes, me estoy con huevos vengo por la batalla, neto siempre el desempeno todos mi estrellos siempre es pleno en mi puede ser que con esto ganas mucho como buena que es difícil fumar marihuana, si esa vos te gusta fumar marihuana, si esa vos te gusta la fumar para adelgazar porque te hablamos de correr vos y si que eso ya te asusta no se me digos a rapear no importa mi hermano, se la puedo semifiar porque esto solamente es bien ella de Lidia, habla de guerra y corre de Siria tranquilo, eso lo viste por la tele pero es normal que a esta hora hablas porque en esto siempre tengo las razones este gordo se comió 5 mil caparazón de tortuga milanesa con su tomate y la lechuga pa lo último la pone ese peloturo no la pone y esa ni compró ni se supone ni se propone 3 2 1 3 1 2 2 2 3 3